Pues ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada. Y bueno, la primer noticia que sí está tenebrosa, doctor. Bueno, digamos que es la modernidad. Pues sí, pero esto sí no podemos, usted y yo, hacer nada. No podemos hacer nada. Es la impotencia, la frustración ante la ignorancia, ante la falta de comprensión, la falta de entendimiento de esa área tan importante como es la medicina. Durante más de 100 años le declararon la guerra a los microbios. Y la guerra, ¿quién la ganó, licenciada? Los microbios. Los microbios ganaron la guerra, están ganando la guerra. Ahorita hay varias instituciones dedicadas a buscar estrategias para reducir las infecciones nosocomiales, alias hospitalarias. Pero mejor mande a cápsula, licenciada. Pues sí, ¿quieres saber más datos acerca de esta espeluznante noticia? Acompáñenos a ver la siguiente cápsula. En México, cada año más de 450 mil personas adquieren una infección en algún hospital, causada por al menos 60 tipos de microbios patógenos como los virus, bacterias y hongos. Los cuales han desarrollado resistencia genéticos, los cuales han desarrollado resistencia genética a los desinfectantes. Y por lo tanto, cada día que pasa se vuelven más peligrosos. Desde el 2012, se registran para México cada año al menos 450 mil personas enfermas, con nuevas infecciones. De las cuales mueren el 21% de los pacientes hospitalizados. Más de 37 mil 760. 103 decesos por día. 4 muertos por hora. Muere un mexicano cada 15 minutos por una infección nueva dentro del hospital. La cifra es tres veces mayor a la considerada como normal por la Organización Mundial de la Salud. De 7%. En México, 21%. España, 8.2%. Bélgica, 7.1%. Inglaterra, 6%. Estados Unidos, 4.5%. El 4.5% de los Estados Unidos representó 1.700.000 enfermos, de los cuales murieron 80.000. El 40% por neumonía. El 20.5% por infecciones urinarias. El 13.3% por heridas infectadas. Y el 7.3% por infecciones en sangre. Junto con la Organización Mundial de la Salud, la Red Latinoamericana de Bioseguridad y Servicios de Salud, conformadas por las instituciones sanitarias de seis países, con la colaboración de la Comunidad Científica Internacional de Control de Infecciones Nosocomiales y la Fundación para la Lucha contra las Infecciones Nosocomiales, desarrollan estrategias para reducir las infecciones dentro de los hospitales, pues consideran como muy alentador el haber reducido 2% las tasas de contagio en los Estados Unidos al aumentar la vigilancia de las infecciones, así como dar cursos de capacitación al personal nosocomial para prevenirlas, como evitar el uso de corbatas en los médicos y hacer intensivo el uso de desinfectantes, como lavarse las manos después de ir al sanitario. Se observa una tendencia al incremento de las infecciones dentro de los hospitales. Pareciera que el ser humano va perdiendo la batalla contra los microbios, pues lleva más de 100 años luchando, sobre todo en el quirófano, y los reportes de infecciones hospitalarias fluctuaban entre un 30 y un 40%, pero recientemente la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones nos informan que está llegando al 45%. ¡Qué paradoja! Ahora los hospitales son riesgosos para la salud. Parece que nos cuesta trabajo entender que la naturaleza no es estéril y que los microbios se adaptan y se adaptarán a vivir en las condiciones más agresivas de asepsia. Es decir, las sociedades modernas tienen que aprender a convivir con los microbios de los hospitales. Algo muy parecido ha pasado con los insecticidas en la agricultura. Los pesticidas se vuelven cada día más peligrosos, y el 80% de ellos son factores de riesgo para desarrollar varios tipos de cáncer y han reducido las poblaciones de abejas con el riesgo de afectar la producción de frutales. De ahí que se desarrollen nuevos sistemas tecnológicos como la agroecología, la agricultura orgánica, entre otras. La medicina deberá desarrollar un equivalente tecnológico. Bueno, pues ya escuchó usted. Yo me preguntaba y le estaba comentando al doctor, ¿qué no sería mejor que dejaran los quirófanos con un aseo casi normal y pensar en que un porcentaje de esos enfermos que entran quizás se enfermen y con un antibiótico simple se compongan? A pensar que casi el 45 se pueda enfermar y morir definitivamente. O sea, ¿por qué llevar al extremo esa limpieza? El 45% está en riesgo de infectarse. Y morirse. Por algo nuevo. Pero de ese 45 nos informa que se muere, que se muere, pues veíamos las cifras de Estados Unidos. ¿El 4.5? El 4.5% implica, implica 1.700.000 enfermos. En el país más desarrollado del planeta. Sus quirófanos provocan 1.700.000 enfermos y 80.000 muertos. Pero imagínese 80.000 muertos que no se murieron por lo que llegaron al hospital. Así es. Y lo más importante que causa la muerte son las bacterias de los pulmones, la neumonía. Eso quiere decir que los microbios se alojan en las tuberías del aire estéril. Sí, sí, es verdad. O sea, lo que vemos es que hemos terminado en un mundo de locos. El ser humano en la boca tiene más de 1.200 tipos de bacterias. En todo el sistema gastrointestinal tenemos más de 10.000 tipos de bacterias. Es decir, y aquí alguna vez dimos la noticia. Por cada célula que tiene el ser humano, también tiene 10 microbios. Uy. O sea, somos más microbios que células. O sea, somos un bicho con patas, doctor. Sí, pero hay bichos buenos, regulares, malos, muy malos. Antes nomás había bichos, bacterias buenas, irregulares y malas. Pero a partir de que se decreta la guerra contra los microbios en los quirófanos, se establece como norma oficial aire estéril, paredes estériles, pisos estériles, uniformes estériles, instrumental estéril. Pero en cuanto entra el médico. Contamina todo. 1.200 bacterias. Claro. La enfermera, otras 1.200. Es el mismo enfermo, ¿no? Y luego el enfermo. Y luego los cubrebocas que usamos en los hospitales permean, viajan a través del cubrebocas, las bacterias, los virus. O sea, es absurdo en realidad esterilizar tanto todo. Sí. Ahora, lo que ha pasado es que se volvió un negocio. Todo lo que implica el quirófano. Claro. Las máquinas para esterilizar el aire. Yo pregunté por curiosidad. Las chiquitas, medio millón de pesos. Uy, imagínese. Entonces, para un hospital. Una buena máquina para un hospitalote, cinco millones. Claro. Y luego, ¿cuánto cuesta las cubetas de desinfectantes que se usan diario? Y todo el material para, digo, para hacer la limpieza en realidad. O sea, es toda una industria. Un consorcio. Miles de millones de dólares. Por eso es tan caro las intervenciones quirúrgicas y no solo los honorarios del médico. Las bacterias, hay algo que no quiere entender la Secretaría de Salud de cada país. La vida siempre se abre camino. Siempre. Y los microbios son los que encuentran las rutas a la sobrevivencia más fácil. O sea, nosotros hemos emperruchado a esos microbios por los que las personas se mueren cuando entran a los hospitales. Resulta que las bacterias se reproducen cada 20 minutos. Uy. Usted me comentaba que vio un reporte que dice cada 15. Cada 15. O sea, cada 15 minutos la bacteria... Ya mutó con ese desinfectante y ya es más poderosa. Sí, tiene chance de cambiar su genética para la siguiente generación. Pero ¿sabe a mí qué me indignó, doctor? ¿Cómo es posible que una parte sea el esterilizar el quirófano y otra parte sea el poco aseo de los cirujanos y las enfermeras? Bueno, bueno, bueno. No sea tan drástica, licenciada. Doctor, es que si estamos hablando de que una parte es porque no se lavan las manos después de ir al baño y regresan y tocan al paciente... Eso debe ser excepcional, pero sí pasa. Pero ha pasado. Entonces, ¿cómo es posible que haya esa poca conciencia? Por ejemplo, ahora están prohibidas las corbatas. O sea, no se puede usar ningún accesorio dentro de un hospital. Mucho menos para visitar a los pacientes en los cuartos de hospital. Porque la corbata... Anda atrapiando todo el ambiente. Anda almacenando todos los microbios de todos los pacientes. De todos los cuartos de internado. Pues digo, ¿dónde anda el doctor? Pues en todas partes. Y comúnmente la está tocando, ¿no? Quizá con las manos sucias y así, claro. Y cuando se inclina sobre el paciente para tomarle datos corporales, la corbata toca al paciente. Claro, y todos los bichos los lleva de un paciente a otro. Claro, cuando se hicieron estudios, la corbata es un zoológico. Sí. En un hospital, prohibido usar corbatas. Accesorios, pues pulseras, anillos, o sea, mil cosas. Ahora, a mí lo que me alarma es que pasan más de 100 años, las infecciones se multiplican, los contagios se multiplican y no hacemos las paces con los microbios. Bueno, ¿y qué es hacer las paces, doctor? Hacer las paces es aprender a convivir con ellos. O sea, crear nuestras propias resistencias naturales para el bichito sin alterarlo con tanto antibiótico. O sea, el ser humano se equivocó al declararle la guerra-muerte a los microbios. Cada que se aplica un desinfectante cada vez más fuerte, se puede matar al 98% de los microbios. El 2% que queda, de ahí salen las nuevas generaciones patógenas. Pues sí, y bien perruchos. Pero bueno, ¿qué le parece si nos acompaña una pausa y regresamos con mejores noticias con el alimento saludable de la semana? No se vaya.